El mensaje ha sido claro con la epidemia de COVID es quédate en casa. Yo creo que debiéramos hacer mucho más caso, ser mucho más atentos con ese llamado que es ya imperioso, quédate en casa. La gente cree que si está ahora recluida, lo será por un breve tiempo y a veces ya no aguantan y quieren salir al supermercado, quieren salir con toda la familia. No acaban de creer, yo creo todavía, en los datos duros. En las semanas siguientes, por ejemplo en México, habremos de entrar en la fase de mayor intensidad de la epidemia. Eso se parece al vuelo de un avión, primero despacito, despacito, va acelerando, va subiendo. La gente cree que ya estamos en el pico máximo, no es así. Los modelos predicen que estaremos entrando en los picos máximos, en el pico empinado del vuelo del avión hacia la tercera o cuarta semana de abril. Y también la gente piensa que por arte de magia va a haber una fecha en la que salgamos de esta guerra, porque es una guerra contra un virus, pero no vamos a poder salir de una guerra así de fácil. En las guerras lo más difícil no es entrar, sino salir. La salida va a tener que ser paulatina, va a ser ordenada y va a tener que ser regionalizada, porque no todas las regiones, no todas las ciudades van a tener la misma actividad, digamos, para una fecha tentativa de abril 30 o mayo 2. Entonces hay que hacer conciencia de que el mensaje tiene que seguir siendo claro. Quédate en casa. Y no estés esperando también que necesariamente hay una fecha definida para cuando esto se vaya a acabar. Es mejor hacernos a la idea de que esto puede todavía durar varios meses. Y sigamos la instrucción de la autoridad a ese respecto. Muchas gracias.